y ahora bueno señores de regreso nuevamente a KOF al estar su servidor con parte de quien les habla y en esta ocasión vamos a jugar capítulo de lucha si no me equivoco, vamos a usar 3 boss síndrome, leona boss síndrome, ignis boss síndrome y cero boss síndrome todos están en fase 3, leona y ignis, el cero si está en fase 2 pero tiene sus memorias más 10 y está bien equipado, su piedra de impresión, perdón, no memoria de las piedras de impresión están más 10 cero tiene 2 más 10, leona tiene 3 piedra de impresión más 10 y ignis tiene 3 piedra de impresión más 10 y la lunar estelar y la solar estelar, creo que están más 7 o más 8, no recuerdo muy bien vamos allá, vamos a probar a leona que al final leona resultó ser, yo creo que ya lo he dicho en videos anteriores el personaje más fuerte de esta colaboración de los boss síndrome, por encima del goenix que todos pensábamos que el goenix iba a ser el más fuerte porque de por sí el goenix de la 96 está muy fuerte entonces un boss síndrome de goenix iba a estar como que wow, ya solo quedan escasas 4 horas para que se acabe la colaboración vamos a 0, 0 está fuertísimo, hizo que solamente fue a 0 demasiado fuerte está ese 0 ok señores yo no puedo sacar, me faltó sacar la hidden del goenix me duele no haberla sacado, pero bueno, así es la cosa muchos se quedan que, ay yo no puedo sacar tal cosa yo no me alcanzaron los rubí, mírenme a mí yo por gastar rubí en los Special Signature que saqué a Kayakula, saqué solamente la hidden de K, no saqué la de Kula todo eso rubí lo hubiera guardado para los boss síndrome y se les aseguró que hubiese sacado esa carta de de goenix y hubiese sacado el set de cartas FES el amarillo nada más saqué una sola carta de las cartas amarillas pero bueno cosas que pasan viene el escudo que absorbe, la de Ola, no le quita mucho B, Slasher y X, esa es la hidden propia de ella se hace con pocas barras buenísima el 0 todavía tengo la oportunidad de despertarlo en los gigantes, el gigante zombie como ya di en otro video me va dando una memoria a boss síndrome el 0 se ve bien imponente vamos a ver qué colaboración va a venir, yo les recomiendo a los que vayan a ver este video que se salen Special Signature Los dejen pasar Sea quien sea que salga Guarden Rubi hasta la próxima colaboración De otro juego O de los Boss Syndrome Pero ya no es Saludable gastar Rubi A estas alturas de partido Increíble que el Taleona es tan fuerte No me puedo hacer nada Esa Lady Zero No me va a quitar la defensa Lady Zero Que va A otro nivel Esa Leona No hay tanto lag Ok Se cayó el servidor ¿Qué pasó ahí? Ok Era la data Se cayó la data Ok Ya salió en los fase 2 En 15 Ya no puedo seguir jugando Si puedo seguir Pero hay que agregar dos personajes más Creo que en esta ocasión Si voy a tener que usar A Ignis Seguimos probando Leona Leona Señora Vamos a meter A Melio Vaya o Noca Cosa que no Sé que no los voy a usar Pero lo voy a meter Por si la mosca Vamos allá Creo que me dieron Si es más de Rubi Cada vez que pasa Diez niveles Pero Yo Voy a ver Si Le tiro al banner De los Boss Syndrome Si ya no me quedan Cuatro horas Para que el banner Se desaparezca Y es complicado Para que esos banners Regresen Eso van a regresar De los signos Pero para que regresen Es un milagro Ok Contra a Nian De la Cof 14 Esa Nian Esa persona De yo No me ha salido Tanto Como para seguir La leveleando Para romper la defensa Ahora si se la dio Esa esfera son bien fuertes Ayudanme demasiado Esa esfera son bien fuertes Y esfera son bien fuertes Y esfera son bien fuertes Fuertes Y el Ignis No se diga Buenísima Seignis también El Omega Rugal Incluso que es de la primera colaboración Boss Syndrome También es buenísima También es buenísima Y eso que es la primera colaboración De los Boss Syndrome El volumen 1 Que salió El Omega Rugal Y el El Orochi Boss Syndrome Eso es buenísima Ok Fase 15 Ya Nos vamos a mover automático Ahí está Y falta jugar la última Último nivel Vamos a jugarlo Y vamos a ver el foro Vamos a estar pendiente Al foro A ver Que colaboración sale por ahí Posiblemente Que vaya a salir Que nuevo Lo que va a salir No sabemos aún Y como ya dije En el título El vídeo El título El vídeo Va a ser Al final Resultó ser Leona más fuerte Que Buenís Boss Syndrome Creo que ese va a ser El título El vídeo El título El título El título Fuertísima la Leon Y salir el normal Adiós Yo si hago eso de maldad Ya ahí estaba eliminado Nada señores, su servidor Cosparker Yo creo que voy a dejar el video hasta aquí Y nos vemos en un próximo video Vamos a ver Que nos trae Cosparker Siempre nos sorprenden Esperemos que sea algo bueno Y nos vemos en un próximo video